Esto es Iron Projects y hoy les voy a decir las cosas que Netflix agrega en febrero. Febrero arranca muy rápido desde el día 1. El primer lanzamiento que se hará es Siempre Bruja, un título original de NET. A ella la acompaña Muñeca Rusa, Night Tires, Velvet Bus South, La Resurrección de Cristo, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, Sword Art Online, el día 8, Native y México, la segunda temporada de Capitán Calzoncillos, Duplín, Dirty John que llegaría el día número 14, junto a Velvet Collect, temporada 2. El día 15 tenemos Umbrella Academy, La Separadora de Parejas, Espía por Error. El día 22 llegará Go, Vive a tu Manera, Chef Table, volumen 6. El día 25 llegará Netflix, Ash vs. Evil Dead, temporada 3. El día 26 ya estará disponible la temporada 3B de Shadowhunter. Y el día 28 como último estreno tenemos No es Romántico. Y todo eso es lo que habrá de nuevo en la plataforma de Netflix. También tengo preparado un video para que puedan saber qué es lo que Netflix sacó de su plataforma y ya no podrás ver. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.